La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó activar la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Por ello, este martes 16 de mayo, todos los vehículos con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, deberán suspender su circulación de las 5 a las 22 horas. La misma restricción aplica para los automotores con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON y los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8. Notimex